En este videotutorial conoceremos cómo utilizar y cómo funciona la aplicación VG Bus Móvil. Es una aplicación móvil que proporciona información en tiempo real sobre los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz. VG Bus utiliza la geolocalización de tu móvil y te informa sobre las líneas, paradas y horarios que hay cerca de ti. En concreto, permite saber qué paradas de tu visa hay cerca de tu ubicación, saber qué autobuses tomar y qué recorrido hacen, buscar las paradas por su nombre e incluso consultar los horarios del tranvía en tiempo real. Tienes dos opciones. La primera, busca y descarga la aplicación en la app Store o en la Play Store para tenerla siempre a mano. O la segunda, accede a ella a través del código QR que hay en las paradas de tu visa. Es necesario que concedas a la aplicación el acceso a tu geolocalización. Una vez dentro, verás tres opciones. Cercanas, buscar y favoritos. La opción Cercanas rastrea en un radio de 100 metros todas las paradas de tu visa cercanas a tu ubicación actual. Podrás ampliar este rango de búsqueda de 100 en 100 metros si es necesario. Así, podrás descubrir información más detallada de cada parada. Cuánto falta para que llegue el próximo autobús, qué autobuses pasan por allí, etc. La opción Buscar te permite buscar por paradas. Introduce el nombre de la parada y consulta cada línea de autobús que pasa por ahí. Selecciona en la parada que deseas el botón Próximas llegadas y descubre el tiempo aproximado de espera. Puedes pulsar en Ver recorrido para ver el itinerario. En la opción Favoritos te aparecerá una lista de las paradas que has guardado como favoritas, para poder acceder a su información sin necesidad de buscarlas. Tan solo tienes que marcar con una estrella la parada que desees. Podrás interactuar con el recorrido, descargarlo, compartirlo, añadirlo a favoritos... Y listo, ya tienes la aplicación de VG Bus en el móvil, con la información de los autobuses en tiempo real. Si tienes cualquier duda, puedes acceder al espacio web vitoria-gasteiz.org barra tu visa. ¡Suscríbete al canal!